Música Dice por ahí un consejo que va prendido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco, que ahí te espera El sol ambiente, la luna bella El agua fresca, la tierra buena Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nieve A Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nieve Murmurador es el río Y qué hermosa es su corriente Y es como el cariño mío Apasionado y ardiente Porque el amor tabasqueño Se entrega siempre con todo y dueño Paloma mía, ven a mi lado Y el miel en penca El amor robando Y el miel en boga Del otro lado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nieve A Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un nieve Y con amor Para ti Carmito El lujo En donde quiera que te encuentre Mi morena no me quiere Porque yo soy mujeriego Yo le digo que no importa Que a ella solita la quiero Mi morena no me quiere Porque yo soy mujeriego Yo le digo que no importa Que a ella solita la quiero Sa, 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 sa Que me deje a mí gozar Porque yo soy pachanguero Porque yo soy pachanguero Porque yo soy pachanguero Que me deje a mí gozar Porque yo soy pachanguero Te voy a hacer una casita y en el campo entre 20 naranjales Te voy a hacer una casita y en el campo entre 20 naranjales Purificando el ambiente con agua de manantiales Ahí tendrás todo lo que tú quieras, árboles, frutas y flores Ahí tendrás todo lo que tú quieras, árboles, frutas y flores Un aire de primavera y un cielo de mil colores Un aire de primavera y un cielo de mil colores Y en esa casita linda reinará la paz por siempre Verás que bello se siente el arroyo de la brisa Y en esa casita linda reinará la paz por siempre Verás que bello se siente el arroyo de la brisa Y en esa casita linda reinará la paz por siempre Verás que bello se siente el arroyo de la brisa Y en esa casita linda reinará la paz por siempre Verás que bello se siente el arroyo de la brisa Vamos a su este y vamos a bailar Vamos a Tabasco y te divertirán Vamos a su este y vamos a bailar Vamos a Tabasco y te divertirán Y sigue, y sigue, y sigue la fiesta Y sigue la fiesta Con Carmelo Domínguez E, E, U, A, U, A, U, A Ahora Recompay ¡Échate chocos, puchocas! Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cao, cao Toda la chupa va mando cacao Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cao, cao Toda la chupa va mando cacao Vamos a su este y vamos a bailar Vamos a Tabasco y te divertirán Vamos a su este y vamos a bailar Vamos a Tabasco y te divertirán Y eso de Nacajuca Esa lo ganiza Vaya Ahora Nefren La japonesa De Nacajuca me llegó frijol Desde Jalapa me llegó panela De Nacajuca me llegó frijol Desde Jalapa me llegó panela De Nacajuca me mandaron queso Y de Zapatas mucha panela De Nacajuca me mandaron queso Y de Zapatas mucha panela De Wimanguillo me llegó tabaco De Tapa Hermosa me llegó rata De Wimanguillo me llegó tabaco De Tapa Hermosa me llegó rata De Tieno si que manden lo que quieran Y una morena desde Balancán De Tieno si que manden lo que quieran Y una morena desde Balancán Pásame el chotac que la calor me mata, dame mi chorote y dame la maca Pásame el chotac que calor me mata, óyeme morena y dame la maca Pásame el chotac que la calor me mata, dame mi chorote y dame la maca Pásame el chotar que la calor me mata, óyeme morena y dame la maca Pásame el chotar que la calor me mata, dame mi chorote y dame la maca Vamos al sureste y vamos a bailar, vamos a Tabasco de divertirán Vamos al sureste y vamos a bailar, vamos a Tabasco de divertirán Catalina, Catalina, Catalina ven pa'ca Catalina, Catalina, Catalina ven pa'ca Pásame temprano el pozol, te voy a comer calco mi negra Pásame temprano el pozol, te voy a comer calco mi negra Catalina, Catalina, Catalina ven pa'ca Catalina, Catalina, Catalina ven pa'ca Pásame temprano el pozol, te voy a comer calco mi negra Pásame temprano el pozol, te voy a comer calco mi negra Y llegó, y llegó la alegría en Tabasco Órale compadre, órale compadre Uy, saca el carrizo compadre, saca el carrizo Llegó la alegría, llegó la ilusión Y la algarabía de la exposición Llegó la alegría, llegó la ilusión Y la algarabía de la exposición Tenosique, tenosique, tenosique Paraíso, paraíso, paraíso Como alcalco, como alcalco, como alcalco Tundoacán, Tundoacán, Tundoacán Macuspana, Macuspana, Macuspana Taco, talpa, taco, talpa, taco, talpa Paraíso, paraíso, paraíso Y Alpa de Medes también Llegó la alegría, llegó la ilusión Y la algarabía de la exposición Llegó la alegría, llegó la ilusión Y la algarabía de la exposición Ay, compadre Oye, Dani, Dani Cayuquero Saca el huachicol El huachicol Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Y caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo A poco rato que llamé, se está borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando A poco rato que llamé, se está borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Tuve el honor de presentarles al faraón del sureste, Carnero Domínguez y su grupo Caneo, el nuevo ídolo del sureste. Esperamos que esta producción haya sido de su agrado, si es así, gracias. Gracias por ver el video.